¡Vamos! 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 Y horas antes se filtró el juego en Amazon de manera totalmente inesperada La multinacional colgó el juego en su página web con fotos del nuevo título Así como algunos puntos de su descripción y claro, todo el mundo estaba ya alerta Horas más tarde ya las compañías THQ Nordic y Gunfire Games anunciaron que sí, que Darksider 3 está actualmente en desarrollo Y que está programado para que debute en el próximo año para las plataformas de actual generación La PlayStation 4 y Xbox One, también para PC Como ya había sido revelado en la filtración anterior, este título tendrá un estilo de mundo abierto Será de acción y aventura, pero además tendrá un enfoque de exploración y con puzles en su entorno El juego continuará con la mecánica de Hakan y Slash, como las dos entregas anteriores Y contará con una nueva protagonista, llamada Fury Ya sabéis lo que sigáis la saga, está centrada en los cuatro jinetes del apocalipsis En la primera entrega tuvimos a guerra, en la segunda tuvimos a muerte y en esta ocasión toca a Fury Bien, han revelado también que el juego se llevará a cabo al mismo tiempo que transcurre los sucesos de las dos entregas anteriores Ya sabéis que Darksider 2 transcurría en paralelo a la primera entrega, pues esta transcurre en paralelo a las dos anteriores Títulos que fueron lanzados en el año 2010 y el segundo en el año 2012, o sea hace ya 7 y 5 años respectivamente El objetivo de esta tercera entrega es destruir a los 7 pecados capitales Cabe destacar que en este equipo de desarrollo están ex-miembros de Big Hill Games Quien fue la desarrolladora de estos dos primeros títulos Por lo que el juego está bien cuidado y será fiel a la esencia de la saga Pues bien, es solo esto, ya veis que es un vídeo muy 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 cortito De un par de detalles que se han visto, como podéis ver en la imagen de Fury tiene un látigo de fuego Se ha visto muy poquito, ya sabéis Así que nada, dadle a un me gusta si os ha gustado el vídeo Suscribiros si no lo estáis para ver más contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo, que este sí ya será más largo Y lo subiremos mañana, será un análisis de Prey Adiós